Cuenta las historias que acabas de presenciar en esta noche, para que no mueran. Chiapas es un estado rico en tradición oral, por lo que un colectivo ciudadano decidió retomar un selecto repertorio de leyendas y lo llevaron a escena en un teatro de la capital chiapaneca. Bien, Espántame Conejo es un proyecto teatral en el cual pretendemos escenificar, adaptar e interpretar muchas de las leyendas que por décadas, por generaciones, han aterrorizado y cautivado a la población tuxleca en este caso. Surgió básicamente porque él tenía un interés profundo en contar leyendas, en hablar sobre leyendas de Chiapas, en conservar esa tradición y esa cultura, esa parte de nuestra cultura que es tan rica, sobre todo por el Día de Muertos. Entonces me invitó a participar. Leyendas como el sombrerón, la tisigua y la cocha desenfrenada, revivieron en escena para atemorizar a todos los asistentes, quienes pudieron disfrutar de seis leyendas y varios relatos contados por actores locales. Entonces llevamos trabajando desde junio, en donde platicamos, hicimos la selección de leyendas, queríamos que fueran leyendas de Chiapas, obviamente para apoyar la rica cultura chiapaneca, y por ese motivo seleccionamos esas cinco leyendas chiapanecas, y la extra, la sorpresa que fue, la leyenda de las concubinas del diablo, que es de Michoacán. Para dar vida a estas emblemáticas leyendas, se requirió de un elenco de más de 40 actrices y actores tuxlecos, quienes hicieron su debut como actores en este escenario. Y algo que teníamos muy claro también para Espántame Conejo es querer ver a Tuxla Gutiérrez en el teatro, no solamente en el público, sino también en el elenco. Tenemos un elenco de más de 40 actores, muchos de ellos, este es su primer acercamiento al teatro, y justamente eso era lo que queríamos. Y pues lo que hice en esta magnífica presentación, fue abrir la presentación, el opening, con la canción de la bruja, muy emblemática la canción. Otras, como ven ahorita, fui también una bruja, la bruja Nahuala de Fuego, y pues bueno, estoy súper, súper contenta de haber estado con ustedes aquí en el Teatro Francisco Madero. Esta obra fue presentada en su segunda edición, y es una producción del colectivo Milindo Tuxla. Invitaron a apoyar el arte local e ir al teatro. La verdad es que los actores lo hicieron maravillosamente, y muchas veces de esa riqueza fue traída por ellos. Hay que apoyar a las artes, hay que apoyar el teatro, si estás aquí en Chiapas o donde quiera que estés, siempre es muy importante que apoyemos a las artes, que paguemos, en vez de a lo mejor irnos a tomar algo, podemos ir al teatro. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.